368 permisos fueron otorgados a comerciantes por el Ayuntamiento de Campeche para realizar la venta de regalos y obsequios del 10 al 18 de febrero en las instalaciones del mercado principal Pedro Sáenz de Baranda. Inicialmente el permiso era hasta el 15 de febrero, pero para apoyar a los locatarios se les autorizó estar instalados hasta el domingo 18 y se les dio prórroga de una semana para poder pagar los 185 pesos de su permiso. Se autorizaron dar 168 permisos para esta temporada de 14 de febrero, de los cuales por los días náviles que hemos tenido vamos a dar una prórroga para el pago hasta el premio de la próxima semana. Empezó el día 10 hasta el día 15. Ya subieron algunos locatarios para preguntarnos si les vamos a autorizar unos días más y les autorizamos hasta el día 18, no el día domingo 18, este día va a ser el último día.